Unión está sin fuerza aparte Vos está con dos gente desde un mes a más fácil que un Abuelo a te ganar pavo Mucha pierna hoy es dos de junio Tengo tu pongo Ahora tu D1 topa gas Y gas topa D1 A vos escucha bom Si vos vengo en el más junto con vos promes con 10 ozor Vos te paga 5 florín so Si está vos so vos te paga 10 florín Después siempre a este vira 10 florín en general Que me han promes con 10 ozor Está con minibus vengo en el más Ya vos te paga 5 florín so Pa vos bailes Si vos quieres Y ¿Cuál DJ nos da gustar? DJ Danger Nada Ya pierdo Tengo tu pongo